La noche es esto, Camilo, y por el largo del tiempo, viviendo, señor de nada, la meditura y sin agua, hoy en el cielo de la tormenta, parece que Dios está muerto, el golpeo y sin agua, la meditura y sin agua, la meditura y sin agua, la meditura y sin agua, hoy en el cielo de la tormenta, parece que Dios está muerto, el golpeo y sin agua, hoy en el cielo de la tormenta, siempre hay que ganar, la meditura y sin agua, la meditura y sin agua, hoy en el cielo de la tormenta, Si está jugando a la mamá, a la mamá, a la mamá, a la gente Graciaslers a muchos y vamos a darle visión a ambos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!